Sol de primavera Sol de primavera Sol de primavera Era el amor nuestro Noche sin estrella Tú lo estás volviendo Todo sin remedio Se va terminando Donde había yerba Ahora sola y barro La sangre de mis velas Yo te la daría Pa' que fueras como antes Como el primer día Ay, ay Qué pena tú crees El hombre que se apaga ¿Quién lo diría? Sol de primavera Era el amor nuestro Noche sin estrella Tú lo estás volviendo Todo sin remedio Se va terminando Donde había yerba Ahora sola y barro Sol de primavera Sol de primavera Era el amor nuestro Noche sin estrella Tú lo estás volviendo Todo sin remedio Se va terminando Se va terminando Donde había yerba Ahora sola y barro Encontré El hombre que se apaga Tuve alegrito Es simplemente O que ll Servicio Compating ube Coatas Cuatro Era